El Río Negro es una provincia vitivinícola por excelencia, lo sabemos, y dentro de Patagonia esta región ocupa aproximadamente el 2% de la producción nacional. Sabemos que nuestra provincia elabora vinos de jerarquía, entonces estamos produciendo vinos de calidad y en volúmenes adecuados a lo que corresponde a nuestra región. Desde la Dirección de Vitivinicultura nosotros estamos llevando adelante algunas propuestas a través del Río Negro Financiaria para el mejoramiento integral de los viñedos, la adquisición de insumos para bodegas, para fábricas de espumosos. Acompañamos también a todo lo que hemos denominado industrias afines, como las hidreras, como la cerveza, los destilados, siempre hablando de producciones artesanales. Esto nosotros lo venimos haciendo a través de créditos con tasas subsidiadas en el ente Río Negro Financiaria. Estos son algunos de los programas que llevamos adelante desde la provincia para acompañar la producción vitivinícola provincial. La cosecha 2022 ha sido una cosecha, por lo que hemos hablado con enólogos y bodegueros de la provincia, de una excelente calidad, de muy buena calidad de vinos. Ha habido una merma debido a los accidentes climáticos que tuvimos en la primavera pasada, pero ha sido menor de las primeras estimaciones que teníamos, con lo cual también eso en parte nos pone muy, muy contentos al no haber tenido una disminución en la producción con las primeras, como decíamos, en las primeras estimaciones. La provincia hoy por hoy está produciendo alrededor de 5 millones de kilos, con lo cual eso nos está dando alrededor de 3 millones y medio de litros, con lo cual el consumo en la provincia es mayor, entonces existe demanda de productos y es un incentivo para el futuro de nueva implantación, de recuperación de viejos viñedos, para aumentar nuestra cantidad de vinos para poder satisfacer la demanda. ¡Gracias!